Fijaros qué preciosidad de lata tenemos hoy para reciclar. Bienvenidos al canal del reciclaje. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos poniendo una capa de gesso o imprimación sobre la superficie de la lata. Esta capa de gesso prepara la superficie de la lata para que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre ella y se quede bien adherido. Además, proporcionamos una capa blanca sobre la que trabajar. Así borramos las letras de la lata. Podemos aplicar el gesso con una esponja o también con un pincel, dependiendo de nuestro gusto. Yo normalmente lo suelo hacer con esponja, pero este gesso está un poco líquido y me gusta más aplicarlo con el pincel. La tapadera de la lata es de práctico, así que también vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación para preparar también la superficie plástica para poder trabajar sobre ella. Ya se ha secado la capa de gesso y aplicaremos una capa de pintura. Yo en este caso estoy utilizando pintura a la tiza, pero puedes utilizar pintura acrílica. He elegido el color blanco con fondo. Con la misma pintura blanca vamos a pintar la tapadera. Para este trabajo voy a utilizar una lámina de papel soft o papel japonés que pertenece a mi penúltima colección. Esta colección se llama Time y está compuesta por muchas láminas con las cuales podemos hacer relojes. Con esta lámina mismamente podemos hacer un reloj o también podemos utilizarla en muchísimos otros trabajos. Ahora lo vamos a ver. Este papel, que es el papel soft, se recorta igual que si fuera una servilleta. La única diferencia es que no tiene capas. Vamos a ir recortando con un pincel y un poquito de agua el contorno de cada una de las figuras. Este papel es un papel de arroz de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Muy finito, el cual podemos trabajar muy bien, mucho mejor que con una servilleta. Ya que podemos moverlo y no se arruga y si en algún caso que te equivoques puedes levantarlo y volver a colocarlo sin ningún problema. No se rompe. Ya tenemos todo el papel recortado. Vamos a colocar este reloj en la tapadera de la lata. Como veis se ajusta casi perfecto. Así que vamos a aplicar el pegamento para decoupage por encima del papel. Vamos a necesitar un pincel ancho y plano para poder distribuir el pegamento y a la vez ir aplanando la servilleta o el papel. Vamos aplicando el pegamento desde el centro del papel hacia afuera. Tenemos que tener en cuenta que la tapadera de la lata tiene unos circulitos en la parte interior. Así que vamos a ir pegando el papel para que quede justo y bien pegado encima de esos circulitos. Con una pequeña tijera voy a recortar el sobrante ya que este papel es muy resistente y no pasa nada si lo recortamos. Esto sería imposible de hacer con una servilleta porque nada más tocar la zona que está mojada se rompería. Con este papel no. Voy a ir recortando el sobrante para ir pegando los bordes y ajustarlos lo mejor posible. Con el pincel cargado de pegamento voy a ir rematando los bordes. Ahora vamos a continuar decorando el cuerpo de la lata. Ponemos el papel, lo colocamos bien. Si es el reloj asegúrate que estén bien puestos los números y aplicamos el pegamento para decoupage. Con el pincel ya sabéis ancho y plano aplicamos el pegamento desde el centro del papel hacia afuera. Con cada uno de los elementos que hemos recortado de la lámina vamos a ir pegándolos en la lata. Dejamos secar el decoupage y cuando esté seco continuamos con la decoración. Voy a utilizar tinta de color sepia de la que no reacciona al agua y un sello de caligrafía. Voy a ir colocando la decoración del sello en el cuerpo de la lata. Con pintura al dedo voy a ir pintando las zonas blancas de la lata. Voy a empezar por la parte de abajo y después voy a continuar aplicando pequeños toques muy extendidos en las zonas que han quedado blancas. Como toque final aplicaremos una capa de barniz sobre toda la superficie del trabajo. Y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestro precioso trabajo terminado. Una lata súper bonita estilo vintage. Como siempre espero que te haya gustado el trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!